¿Por dónde está yendo el mercado cuando hablamos de marcado de clase? Ya sabemos de que los periodos transitorios avanzan y concluyen, como ya concluyó el transitorio para la categoría abierta, porque ya el mercado, digamos con respecto a los drones con estos marcado de clase, sobre todo y principalmente la compañía DJI, pues ya los tiene bastante claros, ¿no? Y veremos qué van sacando en el futuro, porque irá saliendo un Mavic 4, irá saliendo un Air 4, irán saliendo nuevos modelos con diferentes marcados de clase, etc, etc. Ahora mismo es muy interesante ver lo que nos aporta EASA, porque EASA en su página web van actualizando la información en referencia a lo que va sacando el mercado con respecto a los marcados de clase. Pues bien, he estado en estos días echándole un vistazo a la web de EASA y he visto que hay novedades con respecto a la categoría específica, los marcados de clase C3, marcado de clase C5 para el escenario estándar 01 y el marcado de clase C6 para el escenario estándar 02, ¿no? Recuerden que nombro el C3 porque añadiendo un famoso kit podríamos convertir un C3 en un C5 o en un C6. Pues bien, con respecto a esto que te acabo de mencionar, ya tenemos novedades, ya hay drones en el mercado con estas alternativas, pero queda al alcance de muy pocos y vamos a ver por dónde va tomando camino lo que es el mercado y si van saliendo drones mucho más económico para los marcados de clase C5 y C6, ¿vale? Vamos a llevar un vistazo a eso, con lo cual compañeros, si no me conocías, mi nombre es Jonathan, esto es Canaria Dron, te invito a suscribirte al canal, dale a la campanita. Aquí hablamos normalmente de normativa, edición de vídeo, fotografía, hacemos entrevistas, streaming, o sea que es un canal bastante entretenido. Y ya sabes que me tienes disponible en todas las redes sociales, ponte cómodo porque comenzamos. Bueno, ya estoy grabando pantalla y estamos en la web de la EASA, en esta parte van añadiendo, es interesante, te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo porque cada equis tiempo evidentemente el mercado se va a ir amoldando y vamos a ir viendo pues que va saliendo con respecto a los marcados de clase, qué drones vamos a tener en las diferentes categorías y subcategorías. En este caso aquí nos dicen, dice los drones con una etiqueta de identificación de clase, es decir, ya están disponibles en el mercado, consulte la lista a continuación de drones que recibieron la etiqueta de identificación de clase. Y aquí evidentemente tenemos lo que tenemos en el mercado actualmente. Con respecto a la categoría abierta, como pueden ver en el mercado de clase C0, DJI multirotor, tenemos el DJI Mini 2 SE, después tenemos en el mercado de clase C0, el DJI Mini 3 y el DJI Mini 3 Pro, después tenemos en el mercado de clase C0, tenemos el Mini 4 Pro, después en el C1 tenemos el DJI Air 3, en el C1 tenemos la gama que tengo yo, el Mavic 3 Cine y el Mavic 3 Classic, después tenemos un C2 que es este modelo aquí, evidentemente estamos viendo que es un drone para topografía, fotogrametría y demás, es un drone de ala fija. Ahí tenemos el módulo RTK. Así de simple. Después pasamos al mismo modelo que como podemos ver entraría dentro de la categoría específica en el escenario estándar STS-02, que es para hacer vuelos más allá de la alcance visual, evidentemente es un ala fija. Y tenemos el mismo modelo de drone, la misma marca. Después en el C2 tenemos la gama M30 de DJI también, tenemos el M30 RTK, tenemos en el C2 también la gama de DJI Mavic 3, la que es lo que es el Enterprise, y también tenemos en el C2 también tenemos el DJI Mavic 3 Pro, que también tiene este mercado de clase. Y como podemos ver aquí, que aquí está una de las novedades que han añadido actualmente, recientemente, es el C3, que tenemos el DJI M350 RTK, que sin el kit sería un C3, pero tendría a través del kit desarrollado por esta compañía, añadiendolo a este drone, al Matriz 350, lo podríamos convertir también en un C5 para utilizarlo en el escenario estándar STS-01, para hacer vuelos en entornos urbanos, ¿vale? Vamos a hallar un vistazo al kit, a este tan novedoso kit, que yo no tenía, vamos, información. Nos deriva a la compra de un kit, que en este caso es un paracaídas, voy a traducirlo al español. Dice kit EU C5, paracaídas en Matriz 350 y FTS para DJI Matriz 350 RTK, que cuesta la friolera de 2.820 euros más el IVA. O sea que en este caso aquí podemos ver, que básicamente es un paracaídas, que iría incorporado de una manera distinta, aquí estamos hablando que sería un sistema externo, con el cual nosotros activaríamos estos paracaídas, tiene uno por un lado y tiene otro por el otro lado, que como podemos ver claramente es un sistema donde ya, digamos, se incorpora al drone, que parece que es parte de lo que es el propio drone, ¿vale? Matriz 350, que con este kit lo vamos a convertir en un C5 para vuelos en entornos urbanos. Después seguimos hacia abajo, tenemos un C3, que también va a ser un ala fija, el Trinity F90 Plus, como podemos ver es un drone de ala fija, pero con despegue en vertical. Callarro bueno. Aquí evidentemente el drone tiene despegue vertical, eso es un puntazo, porque no es lo mismo que el típico y clásico ala fija, que se lanza en lanzadera, o lo tenemos que lanzar nosotros con la mano. Este despegaría como un drone tradicional y después los motores se colocarían de manera horizontal para poder hacer un vuelo como cualquier avión. Ahí lo vemos. Y ahí el drone, pues avanza. Después tenemos este, que es interesante porque estamos hablando ya del C5, para, en el escenario estándar, perdón, 0-1. Vamos a buscarlo, que es el Chrono Mini Plus. Aquí tenemos un drone que ha logrado, de los primeros drones pone, que ha logrado el marcado de clase C5. Y aquí tenemos la etiqueta con nivel de ruido, los decibelios y todo eso, la etiqueta que se exige. Y como podemos ver, es un multirotor. Estamos hablando de un drone de cuatro motores, que este drone, en teoría, ya estaría operativo para lo que es desarrollar vuelos en entornos urbanos. Bueno, ahora voy a darte mi opinión, como, digamos, profesional que me considero y como entidad de formación que soy, que habilita la parte práctica de los escenarios estándar. Y vamos, creo entender bastante sobre la categoría específica. Vamos a ver una cosa. La tendencia es clara. El fabricante, el mercado, es el que va a marcar el camino. A día de hoy, todavía, evidentemente, tenemos muy poca oferta y drones muy, pero que muy caros en lo que son los escenarios estándar. Ya vemos ya que en el escenario estándar STS-01 tenemos el RTK Matriz 350 que, añadiendo este kit que tiene la friolera de casi 3.000 euros, pues lo podríamos convertir un drone para operar en el escenario estándar STS-ES-01 o STS-EU-01 cuando concluya el periodo transitorio y estemos dentro completamente de la categoría específica. O sea que todavía falta bastante tiempo porque hoy en día, en la actualidad, a fecha de publicación de este vídeo, estamos con el periodo transitorio para la categoría específica. Ya el de categoría abierta ya terminó, pero tenemos plazo para operar cualquier drone bajo declaración operacional en los escenarios estándar, ¿vale? Eso es hasta el 30 de agosto del presente año, de 2024, haciendo declaraciones operacionales. Pues podríamos operar hasta que entre en vigor el periodo transitorio de la categoría específica, perdón, hasta que finalice el periodo transitorio, que vendría siendo a primero del 2026. O sea que todavía queda margen para que los fabricantes vayan sacando nuevos modelos o nuevas propuestas a lo que es el mercado. Pero mi intuición me dice que los drones que vamos a tener disponibles en categoría específica no van a ser drones, digamos, asequibles, no van a ser drones económicos. Pero tampoco sabemos lo que va a sacar las primeras marcas, ya puede ser Autel, ya puede ser DJI, ya puede ser otro fabricante, digamos, primeras marcas que irán sacando por modelos y espero, espero y deseo de que en categoría específica tengamos drones, digamos, que sean asequibles. O que saquen alguna manera de poder adaptar drones con marcado de clase de categoría abierta, adaptarlo a drones con marcado de clase en categoría específica. Pero mi intuición me dice de que no vamos a tener drones económicos. Ya estamos viendo ya de que tenemos el matriz RTK 350 de DJI, que este drone te puede costar 18, 19 mil euros, más el kit que te cuesta la friolera de casi 3 mil euros, con lo cual es un drone que está al alcance de muy pocas personas. Y también, evidentemente, las entidades de formación, que en teoría a partir del 2026, si queremos habilitar en los escenarios estándar europeos, pues tendríamos que tener drones con marcado de clase C5 o con marcado de clase C6. Tenemos tiempo, vamos a tener confianza de que el mercado se va a ir adaptando y de que veremos oferta. Como no hay otras alternativas, pues este se aprovecha ahora y te saca precios súper altos. Pero cuando el mercado se amplíe y salgan muchas ofertas, pues evidentemente el mercado tenderá a bajar de precios o por lo menos eso es lo que esperamos. Pero lo que está claro, compañeros, es que cuando concluyan todos los periodos transitorios, tendremos que tener un drone con marcado de clase para operar bajo las condiciones de cada categoría y cada subcategoría. O sea que, compañeros, paciencia. Esta información ha sido muy buena. Espero que, digamos, me lo agradezca. Suscribiéndote al canal y dándole a la campanita. Ya sabes que me tienes disponible en todas las redes sociales. Y nos vemos ya en el próximo vídeo de Canaria Drone. Hasta la próxima, compañero. ¡Chao! ¡Gracias!